Hola gente, aquí una nueva teoría. ¿Qué hubiese pasado si el cuerpo de exploración encontraba a Rainer, Bertolt, Annie y Marcel? Muy bien, aquí empezamos. Kate, Shadis, Erwin Smith y el resto del cuerpo de exploración habían salido del Muro María. Y se encuentran con cuatro niños. Y ven que Marcel está a punto de ser devorado, así que lo salvan. Mike lo salva. Y les pregunta, ¿qué hacen niños aquí afuera del muro? Y con esas ropas tan extrañas. Así que Annie inventa la mentira de que se perdieron, que fueron caminando por ahí y se perdieron. Kate, entonces, relacionaría esto con lo ocurrido con Grisha hace unos años. Así que, como eran niños, los envían de regreso. Entonces, Eren sale de su casa y ve al cuerpo de exploración llegar más temprano. Y más aún, con cuatro niños. Iban a hacerles un interrogatorio, pero ¿saben qué? Se escaparon y se fugaron. Sin que Grisha se enterara. Así que volverían a sus asuntos. Eren, sin saber esto, va y le cuenta a su padre sobre el mundo exterior. Mientras que Grisha piensa sobre la regla de los trece años que ya está por cumplirse. Y pronto tendrá que darle el poder a alguien. Tal vez a Eren. Dos años después, Rainer, Bertolt, Annie y Marcel encuentran la capilla de los reis. En esa capilla, Kenny está. Pero no podía hacer nada. Kenny era inútil. Pero iba a enfrentarse a Rainer. Entonces aparecería Marcel y distraería a Ken. Frieda se transforma también en Titán. Y planeaba hipnotizar a Rainer. Pero entonces aparecería Annie. Y Annie decapitaría a Frieda y se la llevaría. Entonces se dirían. Y por petición de Marcel, dejaron a los reis vivos. Pero Rainer no se resistió. Y por su odio, mató a varios reis. Dejando solo vivos a Rod Reis y a su hijo. Cuando escalaban la muralla, Frieda usa la coordenada y libera a un Titán Colosal. Para que le ayude. Marcel noquea a Frieda. Entonces Bertolt y Annie se enfrentan al Titán Colosal. Después de matar al Titán Colosal, hay una brecha en el muro. Y no pueden dejar el muro en ese estado. Porque si viene a Luz, rompería la muralla. Así que Rainer, o tal vez Annie, tal vez ambos se encargan de cerrar el muro. Pero no, dejan una abertura por petición de Rainer. Lo único que hacen es evitar que la luz toque la piel de Odd de los Titán Colosales. Pero el muro sigue abierto. Y se van. Pero esta historia no acaba aquí. ¿Cómo creen que sea la evacuación? ¿Qué creen que pase? ¿Qué harán las murallas con los reis, carlas y muchos personajes vivos? Descubran la siguiente parte. ¡Chau chau! Nada mentira, aquí vamos de nuevo. Eren, Mikasa y Armin hacen una evacuación. Al muro rosa. Y Eren le cuenta parte de la historia que le contó su padre a su madre. Y por esa razón les permite unirse al ejército. Así que se unen a la aminicia para el año 850. Y en ese entonces, Eren, en su primera expresión, como titán, mata a varios titanes. Pero lo subestimó. Así que casi muere. Y es descubierto por el cuerpo de exploración. Por esto mismo, es enviado a juicio. En el juicio, Eren dice parte de la verdad. Pero le dice toda la verdad a Erwin Smith. Por lo que planean hacer un golpe de estado. Entonces, Rod tenía una idea. Podía secuestrar a Eren. Eren, quitarle su poder titán, dárselo a su hijo, darle el endurecimiento y tapar el muro. Así que, en la noche del cuerpo de exploración, intentan secuestrarlo. Pero, no le sale por Levi. Así que al final, un Kenny recuperado, secuestra a Eren. Eren intenta morderse. Rod ve que Eren intenta morderse. Así que, ahí mismo, Rod le da el suero del acorazado. Para poder vencerlo a su hijo. Su hijo se transforma. Pero se convierte en una piedra inmóvil de 15 metros. Así que Eren lo confronta, ya que no se puede mover. Eren le gana al hijo de Rod. Entonces, llegaría en mi casa. Y Armin, salvando a Eren. Entonces, atrapan a los reis. Y unos meses después, hacen un golpe de estado. Entonces, usan a Dick. Para poder tapar el muro. Y así es como termina esta historia. O al menos esta parte. ¿Qué creen ustedes que pasa en la siguiente? ¿Creen que Mare va a buscar el noveno poder titánico? Chau chau.